Diego, el colectivero, es mi novio. ¡Diego! ¿Acertijo vos otra vez? Ah, detective, tu amigo Diego está momentáneamente fuera de servicio. Diego, ¿te gustan los acertijos? ¿Eh? Entra duro y grande en la boca, pero sale blando y pequeño. ¿Qué es? Minabo XXL. ¡Incorrecto! Vos vas a quedar fuera de servicio. ¡Oh, no me vas a hacer un colectivo bueno por los aires! No, 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 por favor. No le hagas nada a Diego, decime qué es lo que tengo que hacer. Te tenés que resolver un pequeño acertijo. Sí, decime. Levanta cuando estoy contento y es más pequeño que el resto. ¿Qué es? Se levanta cuando estoy contento, pero... Se levanta cuando estoy contento, pero... Pero es más pequeño que el resto. ¡Tic-toc, tic-toc! ¡Ay, no, 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 no sé, no sé qué hacer! Chicos, por favor, tienen que ayudarme, si no Diego va a morir. ¿Cuál es la respuesta a este acertijo? Los leo en los comentarios. La verdad es que me llegaron muchísimos comentarios al respecto de esto. Así que quiero que lo charlemos un rato. Miren este comentario. Déjenme en los comentarios si ustedes creen que yo hago una buena pareja con Diego. No sé, imagínenlo al lado mío. ¿Qué piensan? La realidad es que yo sé que les dije que tenía un novio. Pero bueno, últimamente las cosas no salieron muy bien. Tuve que protegerlo, guardar su identidad. Y la verdad es que estoy con mucho trabajo, protegiendo a las personas. Y ya saben que mi prioridad es defender a la gente. Buenos días, Dieguito. Mirá lo que te traje. Parece que tenés una pretendiente. Sin azúcar. ¡Ey, Sara! ¿Sí, Diego? ¿Para qué me dejas tu bombón en sin azúcar todos los días? Últimamente noté que tenías unos extraños síntomas. Estimado pasaje, tengo una emergencia, tres minutos y vengo. Micción frecuente, cansancio, visión borrosa. Además, tenías infecciones cutáneas a repetición. Pero qué cuerno tiene que ver todo eso que me decís con un bombón y sin azúcar. Ay, Diego, tú sos diabético. Sí, sí, sí. Diego es muy bonito. La verdad que es muy apuesto. Aparte, tiene un corazón súper noble. Es bueno. Es un héroe. ¿Pegaría tan bien conmigo y con mi personalidad? Me pongo muy nerviosa cuando hablo de estas cosas. Es que la realidad es que yo no estoy acostumbrada a esto del amor, de relacionarme. Nunca, pues, he tenido una pareja estable porque siempre estoy defendiendo a las personas y dándole prioridad a mi trabajo y a mí como detective. Eso es lo más importante en mi vida. Entonces, cuando hablo de pareja o de amor, no sé, me pongo muy nerviosa. Y, bueno, la verdad que a veces tampoco tomo muy buenas decisiones. Por eso prefiero mantenerme sola a veces. Mi mami me regaló este peluche gatino. Tu mamá te mandó no por deforme. Además, yo tengo una foto con ella y tú no. Pero qué insensible que sos. ¿No ves que es un chiquito? Chavito. Déjame, Diego. No sabes lo que dices. Mi mami no me quiere porque soy deforme. Pobre chiquitín, me da una lástima. Creo que ya tengo una idea de cómo encontrar la madre. Hola, Sara. ¿Qué tal, detective? Escuchá, necesito tu ayuda. Tranquilo, Diego. Yo te prometo que voy a encontrarla, ¿sí? Hijo. ¡Mami! Perdón, Chavito. No, no te quise abandonar. Es que no tenía plata para mantenerte. Pero Diego es muy bondadoso y me dio trabajo en la día 39. Gracias, Diego. En todo caso, hay que agradecerle a Sara, la detective. Ella es la que la encontró y la ubicó en la traspata. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gustaría verme en el colectivo de Diego? Los leo en los comentarios. ¡Seguimos! Ay, ¿ven lo que les digo? Tiene un corazón tan bueno, tan noble. Aparte, es humilde. No sé, está en contacto con las personas, ayuda, aconseja. La verdad que es un gran, gran hombre, Diego. ¡Papá! Diego, ¿tenés una hija? ¿Qué es esta porquería? Es para el día del padre. ¡Dámelo! ¡Sí, vos no tenés, papá! Dale, dale, vaticano vacante. ¿Eh? ¿Por qué estás molestando a mi hija? ¿Diego es tu papá? Sí. Ahora bajate, que yo no llevo gente que hace bullying en los colectivos. La 39 de esos no son nítes. Chau, bajate. No, es para vos, Diego. No, es para vos, Diego. Acá dice Sara y Diego. Muchísimas gracias por relacionarme con un hombre tan bueno como él. Acá todo el mundo dice que hacemos muy buena pareja. A ver, quédense hasta el final del video si quieren saber si Diego y yo somos novios. ¡Feliz día del niño! ¡Sí! Toma. ¡Ay, gracias! ¡Esa muñeca es red! ¿Cómo te traje? ¡Diego! ¡Un peluche! ¡Muchas gracias, Diego! Todos los chicos tienen que tener un regalo. ¡Ay, por Dios! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre es, Diego! ¡Tremendo! ¡Qué varonil! ¡Qué héroe! Es increíble. Es increíble, Diego, la verdad. ¿Crecita? ¡Ay, salí de acá, bicho! ¿Qué está pasando ahí? ¡Diego, que este hombre raro, no sé, me está acosando desde hace rato! ¡Felicita! ¡Felicita! ¡No, no, no me hagas nada! ¡Felicita! ¡Otra vez haciendo lío vos! ¿Lo conocés, Diego? Sí, me lo presentó Sara, la detective, no sé, yo la conocí, pero es lo único que él quiere es hacer a mí. Ah, te lo presentó mi hermana, debe ser que me confundiste. ¿Qué dicen? ¿Le doy una oportunidad a Diego? ¿Una oportunidad quizás para conocerlo de otra manera? Vayan al último video de Diego y reaccionen a ese video, no sé, pongan comentarios y demás, porque varias veces estuve en el colectivo de él. Dios te bendiga. ¡Gracias! Primero el chocolate. ¡Ey! Para que te alimentes. Dios la bendiga. Después los nachos. ¡Ey! ¡Tercero! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Es la tercera vez que vas a hacer esto, ¿qué pasa? No, pará, 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 dejame que te explique. Vení. Es lo que te decía. Y ella es la que intentó envenenar. ¡Bravo, Diego! ¡Vos! Acabas de salvar a otro pobre. ¿Y por qué hiciste eso? Porque odio a la gente pobre. Y yo odio a los clasistas. Bájate. Bájate del colectivo. También, chicos, llenen de comentarios este video, ¿eh? Muchos corazones, estrellitas, cosas lindas, digan cosas amorosas, no sé. Incentívanme a creer otra vez en el amor. Yo voy a estar dándole like y respondiendo a todos sus comentarios. O bueno, a la mayoría, se los prometo. ¿Quién se quiere ganar este dinero? Yo, yo, yo. Contesto. ¿Cuánto es 4x4? Es 7. ¿Eso no es la respuesta? Qué bruto, ¿eh? ¡Bye, Diego! ¿Sabes qué? Yo te voy a enseñar. ¿Otra vez vos? ¡Sí, Diego! Bájate, bájate. Es caridad, es caridad, Diego. A ver, a ver, a ver. ¿Quién se quiere ganar este dinero? Yo, yo voy a responder. Este vagabundo me va a dar muchos likes. ¿Cuánto es 3 millones por 159 mil? ¿Cuánto es eso? 477 mil millones. Dame la plata. Diego, Dios mío. Qué hombre tan guapo. Y qué bueno que es. No me voy a cansar de decirlo nunca, ¿eh? Vayan a darle mucho amor a Diego. ¿Y ustedes qué dicen, amigos? ¿Le doy una oportunidad? ¿Le escribo? ¿No le escribo? ¿Le digo para salir, para tomar algo? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a escribir y le voy a decir para tomar un café, por ejemplo. Porque a mí me encanta tomar café. Diego, ¿te gustaría ir a tomar un café conmigo? Si quieres, nos podemos ver en tu colectivo. Listo, enviado el mensaje. Pero, ahora llegó la mejor parte del video. ¿Hay una oportunidad entre Diego y yo? Por supuesto que sí. Pero hay una oportunidad de ser amigos. Chicos, Diego y yo somos muy, pero muy buenos amigos. Lo conozco desde que yo estaba chiquitita. Diego, no sé, me llevaba cuando yo necesitaba ir al colegio. La verdad que Diego siempre ha estado presente en mi vida. Y no puedo verlo con otros ojos que no sea de amistad. Y respecto a mi novio del que les hablé. La verdad que todavía lo tengo en mi corazón. Tuve que alejarme por un tiempo. Si les gustaría saber qué pasó con esa historia. De pronto, en otro video podemos hablar de eso. Pero por ahora, sepan que Diego es un hombre espectacular. Es fantástico, lo quiero un montón. Pero no, no es mi novio. Pero, ¿pueden decir que somos, no sé, los mejores amigos? ¿O quizás que Diego es parte de mi familia? Bueno, mis detectives. De todas maneras, voy a ir a prepararme, a vestirme. Y me voy a poner muy linda para ir a tomar mi café con mi amigo Diego. Los quiero mucho. Recuerden, activar la campanita, suscribirse y comentar este video. Adiós, mis detectives. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!